¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estoy acá al lado del río Los Repollos, en El Bolsón. Estoy muy cerca de la ciudad, a tres minutos en auto. Y estoy en este río en particular porque mi señora la ruta 5 está ahí, se fue en bicicleta hacia Bariloche. Cuando yo termine de pescar después de una hora, la voy a alcanzar. ¿Y por qué una hora? Porque las mangas en campeonato de una hora, es un río que no conozco y me sirve para entrenar. Así que vamos con este capítulo de 10 minutos de Simonoca con Mosca. Esta vez ya tengo la caña en más, así que vamos a seguir el vídeo. Son las 9.56. Estamos al lado. Bueno, y la otra razón por qué elegí, porque mi señora dijo hoy, ¿por qué no vamos al Puelo? Porque nos habían recomendado ir para el Puelo. Porque decían que aquí salen truchas chicas. Me estoy devolviendo porque se me olvidó el chinguillo. Y es por la otra razón por la que también elegí este, justamente por eso, porque salen truchas chicas. Entonces es un desafío adicional a ver si agarro una grande. Voy a cortar ahora, voy a agarrar el chinguillo y prendemos al lado del río. Ya, este es el río. Estamos con el chinguillo y comentarles que estoy sin Waders. Para andar con tanta cosa mojada en el auto. Está más helado que abrazo suegra. Entonces son las 9.58. Vamos a partir acá al ladito nomás. Estoy con una bola de 3 milímetros abajo y moverse una trucha. Seguramente me vio acercarme. Y arriba estoy de una de 2.3. ¿Por qué estoy con una ninfa más pesada abajo? Porque hace algo de viento. Ya, este río tiene lama abajo. Hay que estar pendiente entonces de nuestras imitaciones. Si las ninfas tienen pasto, el pique no es bueno. Pero no estoy lanzando en lugares donde la gente normalmente evita. Y que pueden haber truchas. Detrás de esa roca hay harto... ¡Ahí está! ¡Uy! Se me fue. Era un lafario. No la voy a notar. Por ahí está el primer pique. Inmediatamente detrás de una roca normalmente hay mucho... ...remolino. Y por lo tanto, no es bueno lanzar justo detrás de la roca. Pero en este momento me estoy aprovechando porque la corredera es muy corta. Para que la mosca profundice. Y finalmente el pique se logra bastante atrás. Como pudieron ver en el video... No sé si se habrá visto dónde fue el pique. Vamos a probar la costura lateral. Del lado de acá. Vamos a probarla del lado de allá. Nada. Vamos a probar al frente a ver si logro llegar. Llegué bien, pero llegué muy tardío en la postura. Ya. Nada. Vamos a probar en este pozón de acá atrás. Nada. Bien. Vamos un poquito más acá. Detrás de la obstrucción. Siempre buscando... Estructura. Y me refiero a estructura en este caso. A lugares donde las truchas tengan un escondite cercano. A donde esté el canal que les hace llegar la comida. Y donde no se cansen de tanto nadar contra la corriente. A eso me refiero con estructura. Tuve un pique ahí. Estoy tratando de poner las moscas entre medio de las rocas. Ahí tengo una. ¡Woohoo! No es nada tan chica. Está un poco gigante. Pero debe estar cerca de los 30 centímetros. Esta ya vendría siendo la segunda. ¡Ay! ¡Qué linda! Una bonita Fario. Voy a mojar la mano. Aunque el agua esté más helada que la... Para ver qué mosca tomó. Tomó la variación de oreja de liebre. Voy a mostrarla en cámara. Efectivamente 30 centímetros de trucha. Devuelve tus capturas. Y la estrategia dio resultado. Pueden ver en los videos del canal. Justamente donde explico todas estas cosas. Y en todos estos videos. 10 minutos. Pescando sin monoca con mosca. Etcétera. Se dan muchos tips. Entonces los invito a verlo. Aunque no les interese pescar en la Patagonia chilena. O donde sea que he hecho los videos. Pero si se dan tips como los que acabo de dar ahora. Que son de lectura del agua. Cómo lanzar. Dónde están las truchas. Que son las cosas que tienen que pensar ustedes. Para mejorar sus probabilidades de pesca. Porque muchas veces. No es que las moscas no sean las adecuadas. Sino que usualmente. Como comentaba en un curso que hice hace poco en Chile Chico. Usualmente son dos factores. Una mala deriva. La mosca no debería rayar la superficie del agua. En el caso de la mosca seca. Y en el caso de las ninfas. No se puede determinar con exactitud. Pero mientras menos raye el agua. Mientras la deriva se haga más natural. Más probabilidades hay de capturar una trucha. Independiente de la mosca que se esté utilizando. Yo creo que tomó la de abajo justamente por eso. Por ser la mosca que estaba más cerca del fondo del río. Uy ahí tengo otra pique. Este fue muy lento. Ay lo perdí. Y se me enredó. Bueno ya han pasado 6 minutos. No sé si se quieran mamar. El desarmar. Así que voy a cortar. Y voy a dar los otros 4 minutos que faltan. Más adelante. Cuando ya esté listo. Y empiece a pescar de luz. Listo. Desarmé el nudo. Como pueden ver estoy en el mismo lugar. Y esa trucha la capturé. En la misma estructura que se ve aquí. De rocas. Pero del lado de allá. Bien. Vamos entonces a lo otro que quería comentarles. Que estoy. El tamaño de las bolas. Es mucho peso para este sector. Y les comentaba que la razón era el viento. Y la otra razón. Es como no estoy usando waders. Me permiten lanzar más lejos. Ahí. Tengo un pique en el mismo lugar. Y se quedó un pique porque fue violento. Vamos de nuevo al mismo lugar. A ver si agarra otra. No. Vamos a dar un paso hacia arriba. Para pescar la misma estructura. Pero un poquito más arriba. Pasando las ninfas entre medio de las rocas. Aquí ya se me vuelve un poco complicado lanzar. Pero perdigón detenido. Entonces son cuatro minutos a partir de ahora. Para completar los diez minutos. Y me paso un poquito. Me paso nomás. Pero bueno. Como les venía diciendo. Es lo que tienen que pensar. Lo otro que les comentaba a mis estudiantes. Es que. En el curso. Ahí tengo otra. Ahí se me fue. Pues ya se me dio tres ya. También es una bonita fario. Me gustan las farios. Es que los canales. De alimentación en un río. Se pueden determinar. Porque si es que el río tiene sedimento. Usualmente en los canales principales de alimentación. En donde uno debe hacer la deriva de sus moscas. Ya sea secas o ninfas. Es que. El sedimento sobre las piedras. O es menor. O es inexistente. Están como las piedras más lavadas. Ahí está la otra. Y esta es un arco. Tomó la variación de Fesantei. Y si. Ah. Y ese es el otro punto. No sé si se han dado cuenta. En estos videos de la Patagonia Argentina. He pescado solamente con variación de Fesantei. Y oreja de liebre. Esta trucha. 20 centímetros. Se los menciono porque. Todos me preguntan. Que mosca comprar. Que mosca tener. Y si tienen una variedad de. Variaciones de Fesantei. Fesantei. Y oreja de liebre. En distintos tamaños. En todos lados. Por lo menos donde yo he pescado. Me ha ido bien. Ay. Me enganché ahí arriba. Ya. Les voy a dar otro dato. Cuando uno se engancha. Ya sea en el fondo del río. O en un árbol. Si es que yo lo. Si yo tiro un poquito con la caña. No hay problema. Pero si lo hago fuerte. Especialmente en las cañas que son específicas para ninfa. Pueden quebrarse las punteras. Por lo tanto. Si quiero cortar. Hay que apuntar hacia. Hacia el lugar donde se enredaron. Y tirar del hilo. No con la caña. Y si es que unas pequeñas suaves. No sueltas. Hay que acercarse. En este caso. Agarrar la rama. Si es que se puede. Bajarla. Y sacar las moscas a mano. Porque si no. Es probable que dañen la caña. De todas formas. Las Arcai Otter. Tienen garantía. El tramo adicional. Por reparación. Digamos. Porque se te quiebra. Son como 80 lucas. Pero a mí. No me sirve de nada. La garantía. Cuando estoy de vacaciones. Entonces. Hay que cuidar el equipo. Voy a vagar. Y después. Voy a avanzar un poquito más allá. Vamos a dar dos minutos. Un minuto más. Y nos despedimos. Ya. Vamos por ese último minuto. Que nos va quedando. A todo esto. No he notado ninguna de las capturas. He capturado más de dos. Pero. He agarrado con la red dos. Así que noto dos. No solamente para tener un registro personal. De las capturas. Por un tema de ir mejorando. En mi entrenamiento. Para los campeonatos. No vamos. Ahí tengo la otra. Variación de Besantay. Es un Asario. Bueno. Y con esta Asario. Nos despedimos. Espero que les haya gustado. Este video. Sé que a varios les gusta este formato. Tiene bonitos colores la Asario. Vamos a. A liberarla. Ahí se fue. Bueno amigos. Espero que este video de 10 minutos de pesca con Simonoca con mosca en el río Los Repollos. Les haya gustado. A mi todavía me queda. Una hora más de pesca. Que voy a seguir disfrutando ya. Son tres truchas. Está un poquito lento para mi ritmo. Pero sin waders. Y con esta limitante. Igual me deja contento. Si les gustó el video denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!